Niña o niño prensa filtra el género bebé de Nadia Ferreira y Marc Anzoni. Epigrap para Grápid igual a página 61.555.105.M357.356.358 Nadia Ferreira y Marc Anzoni sorprendieron. En pleno San Valentín, a sus seguidores con la noticia de la dulce espera de su primer hijo en común. Pusieron fin a los rumores acerca del embarazo y del motivo por el que habrían adelantado la celebración de su matrimonio. Para Grápid igual a página 61.555.105.M441.2.442 ahora, a tan solo unos días del anuncio que fue recibido con comentarios favorables de sus seguidores. Varios medios filtraron el género del primer bebé de la pareja, según el programa Chisme Nolique. Quien también tiene descendencia con Dayanara Torres y Jennifer López, será otra varón.